Los nitrilos contienen un grupo funcional constituido por un triple enlace CN que parece recordar poco o nada a los ácidos carboxílicos. A pesar de ello, los nitrilos se suelen estudiar en relación a ellos porque pueden considerarse formalmente como derivados de amidas por deshidratación, es decir, ácido más amoníaco, amida más agua y amida es igual a nitrilo más agua. Eso solo formalmente porque los nitrilos, aunque se puede, no suelen obtenerse así. Si reflexionas, una de las primeras reacciones que estudiamos en química orgánica fue la sustitución nucleófila que al efectuarla con cianuro como nucleófilo daba lugar a un nitrilo y al importante hecho de formar un enlace carbono-carbono por primera vez en el curso. En lo que se refiere a la nomenclatura, se utiliza el sufijo nitrilo si el grupo CN actúa como función principal, aunque lo más común es que sea función secundaria, en cuyo caso se nombra como ciano con el número localizador correspondiente. He aquí algunos ejemplos. En los tres primeros, él o los grupos nitrilo se engloban en la cadena principal. En el último, los dos grupos nitrilo se nombran como sustituyentes porque la función principal es el éster. Los otros dos ejemplos son un caso especial en el que se usan los términos carbonitrilo y benzonitrilo para nombrar respectivamente a los compuestos indicados. Respecto de las propiedades físicas, los nitrilos lineales tienen puntos de ebullición bastante más altos que los alcanos, del mismo número de carbonos, lo que indica que el enlace triple CN aporta cohesión intermolecular, demostrando su elevada polaridad. El pKa de un nitrilo protonado es excepcionalmente pequeño, muchos órdenes de magnitud menor que el de un ion anilinio o amonio, lo que nos dice que un grupo nitrilo es una base los mismos órdenes de magnitud menos básica que una amina o anilina. Por tanto, mientras que la protonación de aminas y anilinas es muy fácil, incluso con ácidos moderadamente fuertes, sólo los ácidos con una fortaleza excepcional, los denominados superácidos, son capaces de protonar un nitrilo. Por su parte, la acidez de los hidrógenos en alfa a un grupo nitrilo es la más baja cuando comparamos con aldeídos, cetonas y ésteres, lo que indica que el anión es el menos estable de la serie, probablemente debido a la menor electronegatividad del nitrógeno en comparación con el oxígeno. Como ya he mencionado, los nitrilos se pueden preparar por sustitución nucleófila con cianuro, a partir de un compuesto con un buen grupo saliente, como un halógeno o un sulfonato. El cianuro se encuentra entre los nucleófilos fuertes, poco impedidos, que son bases débiles, por lo que el éxito de la sustitución bimolecular está asegurado en la mayoría de los casos, excepto en aquellos donde el impedimento escérico sea excepcionalmente importante. En el caso de los nitrilos aromáticos, la mejor opción es la utilización de una sal de diazonio y cianuro cuproso. Recuerda que esta reacción no es la típica sustitución electrófila aromática, sino todo lo contrario, una sustitución nucleófila del grupo diazonio por nitrilo. Recuerda también que el pariente remoto del grupo diazonio es el grupo nitro, que por reducción nos da la anilina, cuyo tratamiento con nitrito sódico rinde la sal de diazonio. Otro método que conoces es la adición nucleófila de cianuro a aldeídos y cetonas, para dar cianidrinas, cuyo nombre indica que el compuesto resultante posee un grupo OH sobre el carbono que soporta el grupo CN. Sin embargo, cuando el aldeído o cetona es alfabeta insaturado, el cianuro nunca forma la cianidrina, sino que se adiciona de forma conjugada, tipo Michael, conservándose el grupo carbonilo. Recuerda que esta reacción se produce de esta manera, ya que la conjugación de los dobles enlaces extiende la electrofilia al carbono, lo que entendemos mediante las formas resonantes adecuadas. Como mencioné al principio, los nitrilos se engloban dentro de los derivados de ácidos carboxílicos porque se podrían obtener por deshidratación de amidas. Efectivamente, agentes de deshidratación tan potentes como el pentóxido de fósforo pueden lograrlo. En cuanto a la reactividad, los nitrilos pueden sufrir reacciones de adición nucleófila, en analogía con los grupos carbonilo. Sin embargo, el triple enlace CN hace que el mecanismo sea ligeramente distinto y, en vez de ser de adición-eliminación, es de doble adición-eliminación. Compara, por ejemplo, la hidrólisis ácida o básica de un éster y de un nitrilo. En el caso del nitrilo se necesita la adición de dos moléculas de agua para obtener el mismo resultado que con un éster. Si la adición se efectúa con un alcohol en medio acuoso, se obtienen ésteres, a no ser que el alcohol sea capaz de dar carbocationes con facilidad en medio ácido, en cuyo caso se obtienen amidas. Esto ocurre con alcoholes terciarios, alílicos o bencílicos. Fíjate que en este caso, el ataque del carbocation se produce lógicamente en el nitrógeno, que es la parte nucleófila del grupo nitrilo. Como era de esperar, los reactivos organometálicos nucleófilos potentes, como los magnesianos y organolíticos, reaccionan con facilidad con nitrilos, dando lugar a un iminuro que en la etapa de hidrólisis rinde cetonas y un nuevo enlace carbono-carbono. Por último, la reducción suave con metales o con hidruros desactivados conduce a aldeídos, mientras que la reducción enérgica rinde a minas primarias. Esto es todo lo que quería contarte sobre los nitrilos. Hasta pronto, adiós.